¿Cómo se ha trabajado con mucha dedicación, con mucha vocación sobre todo y con honradez? Se está luchando por resolver los problemas que son un lastre para la universidad y que no corresponden a esta administración. Es necesario luchar hombro con hombro para resolver ese problema. Es imperioso para que la universidad se siga proyectando. Un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el actual rector, el doctor Guzmán, porque es verdaderamente admirable cómo se ha entregado y los apoyos que ha tenido. Yo creo que la actividad desarrollada por el señor rector este año ha sido muy satisfactoria. Reconozco la actividad y la conducción de la universidad. Queda mucho por hacer y es un momento muy difícil para la universidad que requiere todo el apoyo del gobierno federal, del gobierno del estado y de toda la sociedad. Me gustó la última expresión de defensa de la universidad en base a la autonomía para que ya no la enreden en malos asuntos. Me gustó el tema y me gustó el tono. Y comprobar que la universidad en lo académico mantiene su paso siempre es una alegría. El discurso del gobernador da un poquito de confianza de que habrá apoyos. Creo que es la única forma de convencer a las autoridades federales de que la universidad de Zacatecas merece un mejor trato. Yo creo que por encima de las vicisitudes financieras, la parte que tiene que ver con las funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la extensión, está fuera de dudas. Yo creo que, quieras o no, la otra cara, la verdadera cara de la universidad, es una cara que a todos nos debería de dar gusto. Porque a pesar de las penurias financieras que no son de ahora, sigue abriendo nuevos programas muy pertinentes, sigue abriendo la matrícula, o sea, sigue siendo congruente, mantiene sus comedores, mantiene sus casas del estudiante, mantiene sus becas, promueve el deporte, a pesar de que la UAS no tiene un solo peso etiquetado, ni para casas del estudiante, ni para comedores, ni para el deporte. Entonces, más bien la pregunta que deberían de hacerle a la universidad es, ¿cómo es que le hacen teniendo tan poquito para sostener? Y era necesario el deslinde que hizo el rector en relación a la estafa maestra, porque también ya nos cansamos los universitarios, que el gobierno federal, no solamente no nos da el subsidio suficiente, sino que arman una estafa maestra en el pasado sexenio, usan a las universidades para lavar sus cochinadas, y ahora nos quieren hacer únicamente responsables a nosotros, pues que procedan, que ese pronunciamiento era necesario, y qué bien que el gobernador lo secundó. Reconocerle el trabajo, nosotros sabemos de la dificultad con la que cuenta la universidad, y en rubros tan importantes como es la diversificación de la oferta educativa, pues ha sido contundente, la verdad, aperturar nuevos programas con el mismo presupuesto, es una tarea muy difícil. Lo otro también, se ha aumentado significativamente la oferta educativa, los jóvenes estudiantes, más de mil estudiantes en el área de ciencias de la salud, habla pues del buen trabajo que se está realizando por parte del señor rector. En la cuestión financiera, pues efectivamente también como buen economista, creo que ha dado pautas para que la universidad transite por una vía ya de solución de los problemas estructurales, para que eso no merme las posibilidades de estarse desarrollando como hasta ahora lo ha hecho.